Hola a todos, soy Alba y les hablo desde España. Fábulas de Esopo Recuerde que puede leer, escuchar y descargar. Esta y otras muchas fábulas visitando la página albalerning.com Fábulas de Esopo El águila, el cuervo y el pastor Lanzándose desde una cima, un águila arrebató a un corderito. La vio un cuervo y tratando de imitar al águila, se lanzó sobre un carnero. Pero, con tan mal conocimiento en el arte, que sus garras se enredaron en la lana Y batiendo al máximo sus alas, no logró soltarse. Viendo el pastor lo que sucedía, cogió al cuervo Y cortando las puntas de sus alas, se lo llevó a sus niños. Le preguntaron sus hijos acerca de qué clase de ave era aquella. Y él les dijo Para mí solo es un cuervo, pero él se cree águila. Moraleja Pon tu esfuerzo y dedicación en lo que realmente estás preparado, No en lo que no te corresponde. Fábulas de Esopo